No todos los protectores solares son iguales. Reduce también las manchas con el nuevo Garnier Super V Serum. Protector solar doble acción. FPS 50 y vitamina C. Eficacia clínica. Protege del daño solar y reduce las manchas. Textura serum con acabado invisible. Nuevo Super V Protector Solar de Garnier. Naturalmente.